Uno es comportamiento de apoyo y otro es comportamiento directivo. Entonces, el comportamiento de apoyo se basa en la comunicación, el soporte emocional y social, y el comportamiento directivo tiene que ver con establecer una meta específica con mucha claridad al equipo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que saber en cuál de los cuatro cuadrantes tenemos que estar de acuerdo a las competencias y al compromiso que tiene la gente. Entonces, nos dicen, nosotros tenemos como que cuatro cuadrantes, el de coaching, el de soporte, el de empoderamiento y el de dirigente. Entonces, recapitulando, comportamiento de apoyo tiene mucho que ver con qué tanto le ayudamos a la gente y cómo trabajamos con ellos. Entonces, comportamiento de apoyo, cuando tenemos una competencia moderada y tenemos bajo compromiso, podemos utilizar la parte del coaching. ¿Qué quiere decir esto? Acercarnos mucho a la gente que a lo mejor necesita que se le escuche más, que se le trabaje más con ellos.